Bueno, en primer lugar, saludarlos a Manuela, a Lautaro, a los componentes de este curso informativo y decir que, bueno, para un historiador es como extraño encontrarse en el tiempo presente en la vorágina que se genera en torno a los procesos de cambio que se están realizando, porque el tiempo ahí apremia, el tiempo corre, la palabra va rápida y fácil, casi atropellándose. Mientras que la mirada histórica acostumbra a ver los largos plazos, a meditar sobre esos largos plazos y desde allí sacar conclusiones objetivas, a objeto de que el presente también se nutra de los procesos del pasado, conclusiones de fondo que han ido surgiendo progresivamente y lentamente desde allí. Desde esa perspectiva, por tanto, yo partiría diciendo que en las dos situaciones en que se produjeron en Chile procesos constituyentes como este, a comienzos del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, en ambos casos, la deliberación, la movilización intelectual, digamos, de deliberación, sobre los problemas de Chile, partió desde abajo, desde los locales, desde las comunas. En ese tiempo, desde los cabildos locales, podríamos decir usando el lenguaje que ustedes han puesto como título de este programa, desde las comunidades huyentes. Son ellas las que partieron en esa época, lo mismo en el XIX y en el XX, deliberando sobre sus problemas, sobre las propuestas para resolver esos problemas y las acciones a realizar para imponer esas propuestas. Por eso es que ellos, al partir de la base y al llegar a ciertas conclusiones primarias, nombraron los delegados que partieron a asambleas provinciales o nacionales, según el caso, ya con mandato. Ya con mandato. Y en esas asambleas provinciales o nacionales ya no se encontraron con aquellos que precisamente estaban creando la situación y los riesgos y, qué sé yo, y la violación de derechos de este tipo, que crearon los dueños del país, por así decirlo. Deliberaron solos, con un soberano, y llegaron a acciones que ellos mismos impusieron como acción a sí mismos para realizar lo que se estaba allí acordando. Yo recuerdo esto porque es importante que, en esta situación de hoy día, en este espacio intercomunicacional, se recuerde que la participación ciudadana sigue siendo fundamental. Es fundamental. Porque ahí está la soberanía viva. Viva. Esta convención fue electa como una Cámara de Diputados. Uno elegía a una persona y, según lo que esa persona prometía ser o era, uno votaba, eligiendo. Por tanto, elegimos sin mandato. Ninguno de los convencionales puede decir que llegó ahí con mandato. Bueno, tal vez sí. Algunos grupos sí. Yo creo que lo que interesa en un espacio intercomunicacional, que apunta precisamente a profundizar, legitimar la deliberación profunda que apunta una nueva Constitución, es fundamental que la ciudad participe activamente. Que no solo sea un intercambio o de información, sino que también de deliberación. Porque, en paralelo con el trabajo que está haciendo la Convención, que lo está haciendo hasta el momento con bastante audacia, diría yo, más de lo que yo mismo había esperado, iba a componer un vino en este momento, en paralelo con eso, haya en las comunidades constituyentes un proceso similar. Un proceso similar. Yo creo que este sistema de intercomunicación que han propuesto aquí los maestros con el nombre de Pulso Info, tiene el potencial, tiene el potencial, ¿no es cierto?, de unir los dos polos del proceso constituyente actual, la Convención y las comunidades constituyentes de base, no solo en una relación informativa, sino que también deliberativa, propositiva, que la generación de maudez de la base entre a funcionar, aunque sea tardíamente, en este proceso constituyente. Yo creo que es muy necesario, porque, según uno puede más o menos prever, esta Convención se va a encontrar con dificultades crecientes, porque la resistencia de los grupos que podrían ser afectados por los resultados de este proceso va a ser también creciente, va a ser aún más desesperada, más obstruyente, y ojalá, por ello, llegaran por la vía de los otros medios también, lo que parece un poco difícil y es un tema precisamente que habrá que conversar en detalle. ¿Qué rol pueden jugar las Fuerzas Armadas? De aquí al término de este proceso. Es un tema de liberar a discutir en la base social, en las comunidades constituyentes, pero también, por supuesto, en la Convención. Porque este proceso tiene que llegar a buen término. Y es necesario prever qué obstáculos o qué fuerzas antagónicas pueden aparecer en el camino. Y la única manera, creo yo, que esto pueda, de alguna manera, neutralizarse, preverse o bien antagonizarse legítimamente, es que ambos pueblos, los convencionales del pueblo que están trabajando ahí en el Congreso o en el ex Congreso Nacional y las comunidades de base se unen en una relación de mancomunidad a efectos de potenciar una deliberación que entrega un mandato potente, definitivo, capaz de sobreponerse a todo obstáculo para que realmente este proceso culmine en una elaboración de un Chile mejor, donde todos participemos y no solamente los que sientan el poder del Estado, el poder del capital, el poder de los medios de comunicación y el poder armado. Entonces, precisamente por eso, por todo eso, es que desde la historia uno concluye, ¿no? Aquí este sistema de intercomunicación debe no solo crearse, establecerse, sino que potenciarse internamente a través de una interacción permanente, de una deliberación conjunta permanente, y además, ¿no?, tratando de construir un objetivo común, común desde fuera, desde dentro, para que finalmente podamos llegar a un remate de este proceso exitoso. Y no como los dos anteriores que mencioné al principio, que fueron uno derrotado por un golpe sangriento, ¿no?, sangriento, el año 1830, Batalla del Ircay, y el segundo, por dos traiciones sangrientas, podríamos decir también, ¿no?, de el jefe de la clase política civil, Arturo de Sanri Palma, y el jefe de la que fue la Junta Militar Revolucionaria, traicionó ese movimiento, Carlos Ibaña del Campo. Yo creo que en esta oportunidad, en lo posible, hay que evitar esos golpes de Estado sangrientos y las traiciones sangrientas, e imponer, por tanto, la voluntad soberana del pueblo por todo. Estamos con Gabriel Salazar, nos trae su mirada histórica, son las 14.45 minutos en Santiago de Chile. Queremos agradecer, Gabriel, tú has facilitado, has respondido al llamado de apoyo de asambleas territoriales que se disponen a crear una nueva constitución, generando mandatos, pero también nos señala la idea de deliberar la relación entre las Fuerzas Armadas y la ciudad. Esta vez, Gabriel, ¿hay alguna reflexión respecto al rol de los convencionales como Manuela? ¿Qué le dirías a convencionales que están viendo que la convención en algún momento puede llegar a una instancia de silencio o de inmovilismo que puede hacer intervenir a las Fuerzas Armadas, como lo ha señalado la historia hasta ahora? Bueno, yo diría que este es un tema crucial, del cual incluso puede depender todo, ¿no? Según la actitud que tomen las Fuerzas Armadas. Pero el problema es que tenemos un concepto histórico, cultural y político, etc., muy deficiente de lo que son las Fuerzas Armadas. Todos nosotros tenemos los mitos, tanto positivos como negativos. Bueno, ambos están basados en hechos reales, ¿no? El mito, por ejemplo, del ejército de la patria, nunca jamás vencido, siempre glorioso, siempre respetado, sin fallas, digamos, sin errores de tipo. De ahí que se celebran las glorias del ejército como si no hubiera ninguna tacha, como si hubiera un solo ejército. sirviente de una sola patria, ¿no? Y que nunca jamás, eso dice el mito, ha deliberado, nunca ha hecho sedición, nunca ha faltado el respeto a la Constitución. Eso dice el mito. Y es difícil, ¿verdad?, salirse de ese mito. Y esto no es tan mito, porque corresponde, ¿verdad?, a la suma, a la sumatoria de violaciones de derechos humanos, no solo en la época de Pinochet, ¿no? A lo largo de todo el siglo XIX, hubo seis represiones sangrientas, militarizadas, con ametralladores, incluso, en algunas circunstancias, contra el movimiento ciudadano que quería, en el siglo XIX, cambiar la Constitución ilegítima de 1833, ¿no? Y esta acumulación de crímenes, ¿verdad?, y de violaciones de los derechos humanos, de los compatriotas, sumó el récord ya durante la tiranía del general Pinochet. Entonces, ahí hay otra visión del ejército negativa, incriminadora, ¿verdad?, que quiere leer más allá. Ambos, ambas visiones, ambas imágenes, nos obnubilan para ver la realidad del problema y buscar soluciones reales. Ambas son, por supuesto, imágenes que nos dejan la historia producto, ¿verdad?, de esta violación sostenida de los derechos soberanos del pueblo con respecto a las constituciones, ¿no? Y tiene su razón de ser. Por eso, yo creo que se requiere aquí por fin una mirada ciudadana, serena, deliberativa, profunda, porque el rol del ejército, sobre todo en la seguridad interior, no habrá mucho que discutir respecto al rol del ejército en la seguridad exterior, pero en la seguridad interior necesitamos reír su rol, porque aquí el rol ha estado fundamentalmente definido por constituciones ilegítimas, la del 33, la del 25, la del 80. y estas tres constituciones han dicho siempre lo mismo, siendo ilegítimas, ¿eh? Que el ejército es esencialmente obediente, esencialmente obediente, es decir, obedece ciegamente y reflexivamente, ¿verdad? mecánicamente al texto constitucional ilegítimo, entre paréntesis, vigente. y en segundo lugar dice que el ejército no es deliberante, no puede deliberar, no delibera. Ustedes se fijan, constituciones convierten en el ejército, en el instrumento armado al servicio supremo, obedientemente y reflexivamente, no deliberativamente, a constituciones impuestas por la fuerza, las tres ilegítimas, y eso tiene que ver con la seguridad interior del país. Eso hay que revisarlo fundamentalmente y hay que redefinir el rol del ejército respecto a la seguridad interior de la sociedad, no ni siquiera del Estado, de la sociedad. Y eso tiene que ver justamente con la capacidad de integración que tenga el sistema, integración de todos a un modelo de desarrollo, la capacidad de participación de todos en la toma de decisiones, etc. Y eso yo creo que se requiere pensarlo profundamente, obviamente, objetivamente, desde las bases sociales, desde la ciudadanía, porque, bueno, yo soy historiador, tengo una desviación por ese lado, y para terminar quisiera recordar una carta, una misiva, que enviaron los cabildos, como dicen, las comunidades de la provincia de Concepción, en 1811, la envían al primer Congreso Nacional, y ¿qué les dicen en esa carta? Y ahí termino. Ellos dicen, el Ejército puede y debe deliberar, pero solo si lo hace junto al pueblo deliberante. Ya en esa época se pensó cómo debe ser el rol del Ejército respecto al propio pueblo. Yo creo que es tiempo de pensar de nuevo desde nosotros cómo debería ser ese rol, y por el momento olvidémonos de los carabatos y de los aplausos que mecánicamente uno tiende a decirle al Ejército de lejos. Eso no. Qué importante, Gabriel, saber la importancia estratégica, por supuesto, de una fuerza armada leales al pueblo y a los pueblos de Chile. Qué bonito sería, Gabriel, que todo soldado pudiera hacer generar que se redujera, Manuela, la cantidad de efectivo de fuerzas especiales y que las fuerzas armadas y de orden solamente tuvieran acción directa sobre delitos criminales. Ojalá un solo escalafón la convención constitucional y también las calles lo van a decidir. Manuela, ¿qué te parece lo que nos señala el profesor? Yo creo que del discurso y lo que nos plantea Gabriel, bueno, aquí en saludo profesor, porque dirige mi tesis, ha sido parte de mi formación y de la formación de otras convencionales que estamos ahí presentes y agradecemos muchísimo esta formación de historia social, de saber nuestra historia como pueblo. Es muy consciente lo que plantea Gabriel, con lo que incluso las propias organizaciones de derechos humanos nos han dicho en las audiencias. Ojo con el ejército, ojo con la existencia de escuelas de oficiales, de suboficiales, ojo con nuestra historia, porque no queremos que esto se vuelva a repetir. Y en definitiva también es muy importante que quienes también tengan los conocimientos como el profesor Salazar, como también distintas observaciones de violencia policial, también deben conocer sus insumos y sus conocimientos, porque necesariamente tenemos que saber y legitimar políticamente y socialmente la decisión que tomemos en torno al ejército, porque es una decisión que es peligrosa, que es grave y que tenemos que hacerla con mucha seriedad. Así que muy importante tema, gracias profesor también por su aporte. Somos comunidades constituyentes y venimos a cumplir nuestro rol.